Bienvenidos a una nueva edición de anécdotas y tangos. Nuestro tango de hoy es Anclago en París. Fue compuesto a pedido de Gardel por Guillermo Barbieri, compositor, cantante y guitarrista de Gardel. Su letra la escribió Enrique Cadícamo desde un hotel en Barcelona y solo tres horas después la culminó. Fue grabada por El Mago en 1931. Este nostálgico tango habla de un personaje que partió a París diez años antes, pero extraña inexorablemente su Buenos Aires querido. Y solo piensa en volver, pero lo ve como casi algo imposible. Extraña sus calles. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes? Su hipacha esmeralda, tu mismo arrabal. E imagina su propia muerte sin poder volver a ver Buenos Aires. ¿Quién sabe una noche me encane la muerte y chao Buenos Aires no te vuelvo a ver? Tirao por la vida de errante bohemio Estoy Buenos Aires, Anclago en París Cubierto de males, bandeado de apremios Te evoco desde este lejano país Contemplo la nieve que cae blandamente Desde mi ventana que da el bulevar Las luces rojizas de tonos murientes Parecen pupilas de extraño mirar Lejano a Buenos Aires, qué lindo que haces estar Ya van para diez años que me viste zarpar Aquí en este montar, rincón sentimental Yo siento que el recuerdo me clava su puñal Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes Su hipacha esmeralda, tu mismo arrabal Alguien me ha contado que estás floreciente Y un juego de calles se va en diagonal No sabes las ganas que tengo de verte Aquí estoy varado sin plata y sin fe Quién sabe una noche, vengan en la muerte Y chao Buenos Aires, no te vuelvo a ver Lejano a Buenos Aires, qué lindo que haces estar Ya van para diez años que me viste zarpar Aquí en este montar, rincón sentimental No siento que el recuerdo me clava su puñal A pesar que el tango se conoce en París allá por el 1900 Con tangos como La Francesita, Canaro en París La que murió en París El género realmente se consagra en el año 1928 Con el debut de Anclao en París En la voz de Carlos Gardel en el cabaret Florida de París Enrique Cadícamo fue un testigo privilegiado Ya que comentaba que las mesas estaban repletas Después de este gran éxito El tango vuelve a Buenos Aires Vestido de Smoky Ya que durante mucho tiempo fue considerado Como un género demasiado atrevido y vulgar Sobre todo entre la gente de clase alta Y así llegamos al final amigos Esperando que hayan disfrutado de esta entrega Y les recordamos que si les gustó Se suscriban a mi canal de Youtube Ana María Faiz Nos reencontramos como siempre les prometemos En 15 días En una nueva edición de Anécdotas y Tancas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!